¡Suscríbete al canal! ¡Rasurado, rasurado, miado, todo bien! Etéreo, cagado también. Cagado también, muy bien. Cogido al rato, al rato, pero esperemos Dios te haga. Esperemos que sí, porque San Valentín. San Valentín. Ya es fecha del Zambale. El Zambale, Intín Elizalde. Uf, 10 de 10, güey. Así que ya arruinaste la sorpresa. El día de hoy son quejitas de... ¡14 de febrero! O como usted lo conoce, si está en los United States Washes Dishes, de forma ilegal, se conoce allá como San Valentín. San Valentín. San Valentín. San Valentín. Aquí, nombre... A mí me molesta muchísimo el nombre pedorrísimo que tiene de... Día del amor y la amistad. ¿Qué querías que dijera, loco? Pues que le pongan igual San Valentín, güey. O sea, suena de la verga así de... ¿Qué se festeca el 14 de febrero? El día del amor y de la amistad. ¿Por qué dicen ir a la amistad? O sea... Sí, la gente a veces no habla muy bien. Güey, yo nunca te he dicho así, eres mi amistad. No, nunca, güey. Si un güey se te acerque y te dice, ¿qué pasó, mi amistad? Te va a robar, güey. La palabra amistad nada más la ocupa puro ñerote. Sí. ¿Sí o no, mi amistad? Sí. Sí, suena... Suena graviosa. Suena graviosa o a de taquero. Suena peligroso. ¿Qué pasó, mi amistad? ¿Qué va a querer? Mi amigo. Amigo también, güey. Amigo también. A los amigos no les dices amigos, güey. No, pues regularmente los pendejeas. Ah, exactamente, güey. O sea, yo como cinco veces en mi vida te he hablado con respeto, hijo de tu puta madre. Pero nunca justo, yo también a ti, nunca nos hemos dicho como, ay, eres mi amigo. Ay, te quiero mucho, mi amigo. Chúpame el mío, no es lo que quiero. Solo van como tres veces y una fue cuando hicimos el primer show. Ajá, y la segunda cuando realmente me chupaste el piene. El piene. El piene. No, mami. Es que fue el pie y el pene así. Ah, piene. Así que esas son quejitas de 14 de febrero. 14 de febrero, de El Día del Amor y la Amistad. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es tu quejita del Día del Amor y la Amistad? Eh, mi quejita del Día del Amor y la Amistad. Realmente, a mí me caga el Día del Amor y la Amistad. Ajá. O sea, me caga porque históricamente me enseñaron a que me cagara, güey. Siempre me cagó que fuera como de, en la primaria y en la secundaria, nos obligaban a huevo a mandar este, a dar intercambio, güey. A hacer un regalito, güey. Ajá, o sea, era como intercambio de, ay, güey, va a haber intercambio. Y tenías que regalar alguna mamada, pero pues no te nacía, güey. O sea, era como de, ¿por qué le tengo que dar a Fermín, güey? O sea, Fermín, me cae en la verga a Fermín. No me molesta, güey. Ni es mi amistad. O sea, como por qué, verga, le tengo que brindar mi amistad a Fermín si me caí en la verga, güey. ¿Y qué le diste? Ay, güey, basura de chocolates, güey. ¿Alguna mierda? ¿Basura? Sí, güey, algún chocolatito ahí de la calle que costaba cinco pesos día normal y ese ya costó ciento ochenta. Pero me caga eso, güey. Hershey caduco. Ajá, Hershey que lo abres y es blanco y dices, ay, ¿es de leche? No, mi hermano, viene con lama. Viene con hongo. Ajá, güey. Y siempre me cagó, toda la vida me cagó hacer eso, güey. Es que sí. Si es castroso hacer un intercambio cuando no quieres hacer un intercambio, cuando la persona te vale verga, güey. Y mi queja, mi queja, queja, queja hacia la sociedad, hacia ti. A ti, gente que estás ahí. A ti, hombre. A ti, mujer. No ocupen el catorce de febrero, güey, para llegarle a los vatos o a las morras, güey. ¿Por qué? A los vatos o a las batas. Ajá, o a las batas, güey. Porque a nosotros nos pasó que una amiga, en el CCH, un güey llegó disfrazado de corazón, güey. No. Con cartulina, güey. Y aparte era un vato que había cruzado palabra con ella diez veces, güey. O sea, que literal era como... Esa es una super chaqueta mental. Era su amor platónico, así decir, es que... Es que me contestó una clase de química. Y fue, y le dijo, enfrente de setecientos culeros, ay, ¿quieres ser mi novia? Y esta morra se quedó en shock, así como de... Y le tuvo que decir que sí, por la presión social. Sí, tienes a setecientos personas viendo. No mames, loco, es que, pues, güey, tengo aquí, sin exagerar mínimo, mínimo había sesenta, setenta personas. No mames. Mínimo. Mínimo. O sea, y ella dijo como de... Sí. Y, güey, se vio el momento más incómodo del mundo en el que este güey le dio un beso en la boca, güey. O sea, porque es como si yo llego, güey, así como... Todo rojo, güey. Ah, güey, con la primer ruca. ¿Quieres ser mi novia? Me dice que sí. Y le pegas un besote cuando... Brother, ni siquiera sé si te gusta el agua, güey. O sea, no hemos platicado. Obviamente duraron tres semanas, güey, pero... Ah, duraron tres semanas todavía. No, o sea, es que ella le dijo como de... Ah, pues, va. O sea, y lo intentó como que conocer, güey. Y dijo, pues, no, güey. O sea, para mí era un vato invisible y, pues, no, güey. O sea, y se vio forzada porque fue catorce de febrero, llegó disfrazado de corazón y traía una puta cartulina y nada más faltó atrás la ruidora. El mariachi. Sí, güey. No mames. ¿Has visto un programa que se llama Cien Días para Casarse? Uy, está buenísimo, güey. Está bien loco, ¿lo has visto? Está buenísimo, güey. Está bien bueno, güey. Güey, meten a una pareja. Que no se conocen. Que no se conocen. Se conocen en el programa. Ya sé cuáles. Y esas ciegas. Sí. El día de la boda. Ajá. Ya caes con el padrecito. O muchos sí se conocían, pero no se habían visto. O sea, se conocían de mensajes. O sea, eran como novios. A mala distancia. Novios. Y fue como de, güey, llegan a vivir juntos. Tienen cien días para amarse, casarse y continuar sus vidas. Y continuar, güey. Está muy cabrón, güey. No, es muy difícil. Es un gran experimento. Me maman esos programas. Sí, es un gran experimento, pero es súper difícil. Imagínate la junta creativa de Discovery. Así de, güey, acabamos de meter inocentes a la cárcel. ¿Qué sigue, flaco? Acaban de intentar violar a este morro en la cárcel. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el nuevo plan? Ajá, güey. Dos desconocidos en cien días se casan. ¿Qué? ¿Qué? Se queda. Dieciséis temporadas. Fírmalo ahorita. Fírmalo. Fírmalo, Gio. Fírmalo, Gio. Pero además, güey, o sea, es algo así súper random, güey. Una mexicana con un... Ajá, sí. Hay mucho de Tailandia. Sí, sí, sí. Nos agarran así de cualquier lado, güey. Sí, está durísimo. Yo, güey, llevo como ocho años viviendo con Mojarra. O sea, ya que vivimos juntos. La sigo odiando, güey. O sea, nos seguimos odiando. Y eso que nos amamos un chingo es como de... Esta hija de perra nunca va a entender. Nunca va a entender, güey. O sea, imagínate un completo desconocido. Ya sé, güey. Ahí que llegue a oler tus calzones, güey. Mientras te estás bañando, no mames, no, qué horrible. Yo había escuchado una teoría del amor que dicen que una pareja casada dura más si se casa durante el enamoramiento, güey. O sea, luego, luego. Ajá. Que duran muchísimo, pero muchísimo más, güey. Es que es una diferencia abismal, así, pendeja. Sí, porque a nosotros nos ha pasado, Mojarra y yo tenemos 11 años, y hemos visto que relaciones igual así de 10, 8, 9, o se intentan casar, o nunca habían vivido juntos y se van a vivir juntos, o así. Y vale. A los meses, chingar a su madre. Yo no entiendo por qué las parejas cambian cuando se casan, güey. Sí, pues al final es un papel y un anillo, güey. Ah, güey. Güey, pero también es... ¿Estamos dándose lugar a la Mojarra? Tanto es tan mame y mame que le den un micrófono, la niña no sabe agarrar el micrófono. Mojarra, agarra tus aletitas y con las aletitas así y hablas. Tienes la palabra. Ya se volvió. Apágale su mierda. ¿Por qué se casan y cómo qué se... No, pues es muy difícil la convivencia, güey. O sea, yo siento que cuando es... Es porque no te adaptas a la otra persona. Güey, todos tenemos manías diferentes y no hay forma de que soportes a veces muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo, pero hay gente que ya vivía junta, se casa y vale verga, güey. Ajá, o sea, solo la firma, solo el papel y el anillo. Ajá. Es como de ya... Yo chingo a su madre. Es como de ya valiste verga, loco. Sí, güey, es como de ¡ay! ¡Para siempre! Esto es castrado y es como de flaco. Llevo once años así, güey. O sea, ¿qué significa? Exactamente. Es muy raro, pero pues es su pedo, ¿no? Sí. O sea, creo que... Pues como que la gente está loca, así desafecta de más. La gente está loca. Está muy loquita. Sí. Yo tengo una historia turbia del 14 de febrero. Te escuchamos, güey. Es una historia muy loca. No es mía. Afortunadamente no es mía, güey. Y después viene mi caja. La historia... La historia loca es que un compa salió con una morra en una cita. Un 14 de febrero, muy bonito. Se quedaron de ver. Ese 14 de febrero llovió durísimo. Y vieron un globero. Con un vergo de globos porque 14 de febrero. Evidentemente. Entonces, justo se habían quedado de ver como en el metro. O en uno de los metros que están en la calle. O sea, que puedes ver para la calle. Que se vieron. Iban al cine, güey. Iban caminando. Menos de cinco minutos. Valió, verga, la cita. Iban caminando, güey. El globero iba así con sus globos. Los globos tocaron un cable de luz. Y se electrocutó a la verga, loco. Le explotaron todos y... Se murió. Ajá, sí, sí, sí. Se quedó pegado, güey. No mames. Se quedó pegado por los globos, güey. Y ya, pues ya no fue a la cita mi compa, güey. Bueno, pero pues él no se murió. O sea, tampoco creo que sea la CEMEFO para levantar el cuerpo. Ese güey de, híjole, flaca. ¿Sabes qué traigo abajo de tu ropa? Mi bata de la CEMEFO. Pero, güey, si vives a un muerto ya te desinspira, güey. Ya es algo traumático ver que una... Porque aparte verlo morir así electrocutado, güey. O sea, sí, pero también puedo decir... ¿Ves lo que le acaba de pasar? Hay que vivir, flaca. Hay que vivir. La vida se te va en un globo. No, no, güey. Así que chúpame el mío. No, güey, está muy cabrón. Yo no podría, güey. Yo sí me quedaría como, no mames. Porque aparte, ¿vieron cómo se electrocutó, güey? Sí, no, pues obvio. Cualquier persona común y corriente, con un poco de cordura, se diría... Sí, dices como, ya me quiero ir a mi casa, güey. Perdóname, pero no, no puedo, güey. Sí, no, no, no puedo continuar. Sí, güey. Cancélame el pistolas. Ese día hubo un entierro. Sí. Y fue el del globero. Fue el entierro del globero porque el de Pito ya no se hizo guacho. Ya se armó, güey. Está loco, ¿no? Muy loquísimo. Está demasiado loco, güey. Sí, porque aparte, o sea, está bien el día, a los que les guste, pero todo esto está a la mierda, güey. Bien, cabrón. Restaurantes, hoteles, güey. Qué puto asco, qué puto asco. Literal saber que hay unos güeyes fornicando en ese instante en lo que tú estás sentado así con el... Mientras están clavando por el culo a una doncella y tú en unos escasos 20 minutos vas a estar clavando tu verga ahí mismo, güey. Exactamente. Qué perro asco, güey. A mí que a mí no me da como asco. No mames, sí, pues sí, ya sabemos que tiras la puta ropa al piso, ya sabemos que no te da asco. Güey, neta que nosotros cuando hemos ido a los hoteles es como de... Obviamente que pues en ese tiempo se tenía que hacer la fechoría. Sí, claro, güey. Pero si era como, no mames, qué asco, güey, todo ha de estar de la verga. No sé, no, no, no pienso tanto en eso. No, pues traes la verga durísima. O sea... La sangre no da al cerebro. Ajá, güey, o sea, tu pito está como dicho, ya, sácame. Justo así, güey. Me la voy a comer ahorita. Y mi queja del día de la morena amistad, a lo mejor es una queja un poco extraña, es que sea en 14, güey. Sí, porque no ha caído. Exactamente, güey. Todo el mundo está bien jodido, güey, el 14 es un perro de antes de la quincena, güey. Y es como, ¿a dónde me vas a llevar? Y yo, pues, a tu casa, corazón, porque no hay dinero, no hay con queso, güey. ¿A dónde me vas a llevar? Te hice dos maruchas, de puro habanero, flaca. Uy, esas son bien buenas. Pero yo creo que tendría que ser el 16 de febrero, güey. Sí, sí, concuerdo. El 16 de febrero ya estamos, güey. Sí, porque ya cayó quincena, papá, ya tienes varo, ya no tienes bronca, y el 14 se vale verga, voy a tener que pedir prestado, y después me van a tener que estar cobre y cobre, güey. Sí, lo vayan la puta fila viendo, güey, a la gente. Tiene razón, sí, es una mamada, es una mamada que sea en 14. Movámoslo al 16. Exacto. Tenemos el poder para moverlo al 16, güey. Exacto. Que la mames San Valentín, güey. Bueno, pero también el 16 es de las amantes, de las amantes segundonas. No, más bien el 15. No, no, es que tú no te la sabes, flaco. El 13 es de la capillita, o sea, el 13 es de la novia. El 14 es de la esposa. El 14 es de la esposa. El 15 es de un caldito. Ay, bien fantasiado, güey. No, ya, y el 16 es para, ya, ya, o sea, eres un trapo, eres un trapo. Si el 16 te invita a tumbarte así una pizzita, eres un trapo, flaca. Yo creo que el 15 es el día del amante, güey. No, es que son los dos, güey, el 13 y el 15. ¿Entre los dos? Ah, o sea, yo he escuchado, yo he escuchado en los bajos mundos. Porque como dices, es que ya cayó quincena. Sí, güey. Ya la puedes rayar. Al amante le toca mejor, güey. Háganse amantes, güey. Así que si ustedes el 13 o el 15 la sacan porque dicen, es que el 14 no voy a poder porque, pues, el 14 tengo cosas que hacer o no me dieron chance en el jale. La verga, mija, eres la otra, eres una capillita y te están viendo la cara de túpida. Que también es una cosa rara el 15, bueno, el 14 de febrero. Porque ya ayer estaba cagando. Es rara el 14. Porque es casi un día feriado, güey. O sea, yo creo que tendría que ser un día feriado, güey. Yo creo que no. O sea. Sí, güey. Güey, te vale verga el día de la bandera, güey. O sea, no es como que. Güey, todo, o sea, siguiendo esa lógica, todas las festividades nos valen verga, güey. No, güey. Yo el día de la bandera sí me paro derechito. Ay. Y retiemblen sus centros la tierra. Te vistes de verde, blanco y rojo, güey. Me he visto, me he visto, este, con mi traje típico de mexicano. Bigote y sombrero. Ay, también en la constitución. Te pones a leerla ese puto día, güey. Güey, ese día aplaudido. Ay, no mames, güey. Gracias a ese libro tenemos derechos. Gracias a ese libro. Che, el libro más manoseado y más. Ah, ya. No me hagas el hogar, güey. Pues es que es una pendejada, pero pues no mames de aferiado. Pues yo creo que sí, güey. Estaría bien, güey. Si de por sí todo está lleno. No, güey, pero los godines trabajan mucho, merecen un día. Que la chupen la mitad de nuestra audiencia está viendo este puto video en el trabajo, güey. Pero están trabajando, verguero. No están trabajando. Están trabajando. Los vergueros están prendiendo su computadora, estoy así. Pero ese es su trabajo, prender la compu y ya. Exactamente, güey. No, pues por eso. Estoy muy de acuerdo, güey. Por eso avanzamos un chingo. Gente quejosa, los amo mucho. Pero ponle pausa a este video y ponte a hacer tu Excel. Ponte a hacer tu reporte. Ponte a hacer tu reporte. No, no, que reporte ni qué verga. Ni la pisaré, güey. Pues por eso sí, hérralo. Por eso vamos a abogar a favor de los godines. Sí, exactamente, güey. La neta sí, güey. Los godines se la rifan. Y México es uno de los países que menos vacaciones tiene en el mundo, güey. Chupenla. Y además ganamos de la verga ya que les den descanso, no mames. Sí, claro, güey. De por sí ya el catorce está hasta la verga, pues ya que se los den viento el puto día. Si el catorce todo está lleno, si lo dan feriado, ya nada va a estar lleno, güey. Es cierto, imbécil, si lo dan feriado, todo va a estar hasta el culo. No, güey. Los días feriados siempre está todo hasta su ano. Güey, no puedes ir ni al Walmart. Eso sí. O sea, ni al Walmart, güey. A ver qué vas a ir a coger un Walmart. No digas mierdas que todo va a estar vacío. En un puto día feriado, pase lo que pase. Pero va a haber más flujo de gente, güey. No es cierto, güey. Todo va a estar hasta el culo. Bueno, pero a ti que te importa si tú no sales que te has feriado. He ido al puto ahorrera. O sea, a ti que te valga verga, güey. ¿Qué tal si sería querer ir a la horrera a comerme mi puto pollito asado? Tú no estás en el puto vier con el loco. El puto pollito asado no me lo puedo comer porque hay un chingo de godines románticos que van a ir al puto parque a comerse su pollito asado y después querer coger en vía pública. Está bien, güey. Está bien, arriba los godines, güey. Ah, chúpela, chúpela. No, tampoco están arriba los godines, tampoco están arriba. A dos manotas, papá, a dos manotas. Chúpala tu perra. Pero sí que les den su día. Sí, que les den día, que les den día. Pero tú estás diciendo mucha mierda y te voy a verguiar. Che, mierda. Y dice, mi queja es de los güeyes que hacen los regalos más piteros posibles. Literalmente pasan a la farmacia por un pinche peluche, unos chocolates pa' convencer a la dama pa'l palo. Al chile no mamen. Y también acuérdense que es el día de la amistad. Regálenle cosas a sus amigos. ¿Qué tal que tu mejor amigo quiere un plug o tu mejor amigo un lubricante sabor piña colada? Saludos quejosos. Excelente. Tiene un gran punto, güey. A la amistad no se le festeja. Es que lo que te digo. Tiene un gran punto, güey. Pues eso huele, verga. O sea. Debe ser el día del amor y ya, güey. Yo nunca en mi vida he pensado y he dicho, ¿y qué le voy a dar a mi amistad? Sí, güey. O sea, así de, no mames, ¿qué le voy a dar a Toñín? ¿Qué le voy a dar a Toñín? Estoy muy de acuerdo. No lo he pensado, güey. ¿Sabes qué me caga la verga? Así como a ti te caga que digan el chiste de, ah, el año pasado. Eso fue el año pasado. ¿Qué mierdas? Que me caga esa gente muy señora que dice, es el día de hacerle el amor a la amistad. No mames, chinga tu puta madre, güey. Güey, creo que en mi vida había escuchado esa mierda, gracias a Dios. Yo sí la he escuchado muchas veces, güey. Gracias a Dios, porque me acaba de poner de malas. En un segundo. El amor a la amistad. Chinga tu madre, güey. Hazle el amor a tu ruca, a tu vecina, ya si quieres. Sí, güey. Pero tiene razón eso de los regalos, güey. Sí, regalos piterísimos. Regalos de farmacia, como dice, güey. No, bien te va. Esos pinches peluches ya todos percudidos, güey. Bien te va cuando es regalo de farmacia y no es regalo de que se puso creativo. Y agarró y te hizo un origami que cuando lo ves dices, flaco, te quedó horrible. O sea, no tiene pies ni cabeza, güey. Agradezco el detalle, pero ¿sabes qué? Mejor me hubieras dediado, flaco. Es una grulla y tú. Es una grulla, parece una grulla de construcción, flaquito. Yo soy romántico, güey. Eres romántico. Bueno, era romántico, era, era, me lo quitaron. Es lo que yo te digo, yo soy romántico y detallista. Rompiéndome el corazón. A mi manera soy romántico y detallista, pero tampoco he sido nunca así mucho de, le voy a comprar. Yo sí soy de hacer manualidades. Yo también, yo también. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Te digo que hice toda la silueta. Un hombre con sopa. El que regaló Play-Doh. O sea, este hombre le regaló Play-Doh y dice, ay, yo sí voy detallista. Le quiso poner. Chingas a tu madre, perro. ¿Qué significado es un Play-Doh? Pero la horita, la horita me valía verga. No, o sea, sí he regalado cosas así bonitas, como te digo, cuando hice mi cuerpo y puse dentro cosas como muy representativas en la vida. Sí, lo sabe eso, güey. En la vida de la mojarra. Sí, lo conté, ¿no? No, sí lo contaste, pero eso lo contaste cuando fuimos a Los Serios Tecámbach. Ah, ok. En un día especial, no voy a decir el día, yo todavía no vivía con mojarra y hice mi cuerpo, todo mi cuerpo lo hice en papel kraft, lo puse mi silueta, me ayudaron mis carnalas, güey, porque yo me estaba marcando solo como muerto y me paraba. Es decir, híjole, ya me fui bien chueco. ¿Cómo doy, cómo doy, pesándose la cabeza? ¿Cuánto pesa? Cero. Pesa cero. Güey, llegó un momento en el que sí dije, es que ya quedó todo chueco, o sea, mis pies están así y mi torso está así. Como la sirenita de juego mecánico. Y agarró este, hice mi silueta y le puse cosas representativas de la mojarra, cosas que le gustaran, así como este, a nuestros perritos, su familia. Unas caguamas. Ajá, sí, güey, sí, le puse unas caguamas, un güey fumando, unos tatuajes, o sea, como que hice un collage muy bonito, con fotos nuestras, con fotos de su familia, con todo, y le dije yo bien, no me digo, mojarra, es que esto es para que nunca estés sola, porque yo siempre voy a estar contigo. Y la neta sí estuvo muy bonito, güey, porque yo se lo presenté, como el artista que soy, colgado, güey. O sea, yo lo colgué. En el museo. En el tamaño, tú sabes, tú sabes. O sea, no sé dónde habíamos ido y lo colgué y ya se lo regalé, ya. Ay, chillamos y ya. Sí, pues está bonito, güey. Y le dije, porque creo que es algo que más te va a servir a un pinche peluche de este, Batsmaru, o de Woco. Sí, güey. O de, ¿cómo se llama? De Coco. De Coco, que hacerte esto, y hasta la fecha lo tenemos, güey. Eso se lo regalé hace ocho o diez años, y todavía lo tenemos, güey. No mames, está muy bonito. Es un detalle. La neta, sí soy detallista, porque pues sí me gusta, güey. O sea, sí me gusta como que el sentir. Porque yo un día, te digo, cuando empezábamos, los que tipo ya nos conocen a los de buzón, cuando empezamos, la neta, no teníamos nada de dinero, güey. Cuando empezamos a andar, éramos morros que cargábamos. Si bien me iba, güey, doscientos baros a la semana, y si bien me iba, güey. Y era como de papasajes, comer, y a la verga. Y era como, pues no te puedo regalar, pues algo caro, güey. O sea, no te puedo regalar algo. Güey, le chingaba collares a mi carnala. ¿Mi carnala vendía collares? El pacas cometiendo delitos por amor. Otro delito. Si estás viendo esto, hermana, chúpala. Ya sabes, ya te lo dije en tu cara, perra. ¿Quién te manda a descuidar el negocio? ¿Ves que se pusieron de moda los collares como del todo moda? Que eran una bicicleta, un búho, un todo. Unos que se movían un poquito, que tenía como movilidad. Pues eran chinos, güey, eran del centro, güey. Pero pues en todo moda estaban en cien pesos, creo, güey. En ese entonces mi hermana se dedicaba a vender esos. Sí, le iba bien. Ajá. Y a mí me iba mejor, flaco. Porque yo agarraba un chingo y se los regalaba a mi mojarrita. Güey, le regalé como quince. No mames. Ajá. O sea, no el mismo, no de un vergaso. Sí, no, pendejos, tú si se los das de vergaso, güey. Mira, flaca. Uno tiene que ir dosificando el regalo, güey. Y si me chupas un poco la cabeza, flaca, te doy este búho. Y mi mojarrita decía, uf, el búho. Claro, bebé. No lo tengo. Claro, bebé. Sí, güey, yo le chingaba. Le chingaba collares a mi carnal, ¿verdad? Eso está bonito. Pero te digo, yo también soy de hacer regalos, güey. ¿Ya robaste por alguna pared? No, hice una cosa que me parece muy romántica. Ajá, ¿qué dices? Le hice un libro, güey. ¿Un libro? Le hice un libro. Eres un perdedorazo. No, güey, espérate. Era un abecedario. En cada página había una letra, ¿no? Obviamente, en orden alfabético, güey. Ah, pues sí, güey. J de hámster pusiste. Z de sanoría. P de pixa. A de ahí, ¿no? Entonces iba como en orden alfabético y contaba como toda nuestra historia. O sea, era A de amor porque no sé qué, y contaba como una anécdota. Ay, ya quiero que me hagas el amor. Ya quiero que me cojas. Pero estaba muy cagado porque solamente tenía un inicio. O sea, la A tenía sentido como de cómo había empezado la relación. Y la Z de cómo acabó porque esa relación valió verga. De cómo agarró en... En me das hueva. Sí. En de me caes en la verga. Y en medio, o sea, como de la B a la Y, era en desorden como de todo lo que habíamos vivido. Qué romántico. Sí, güey. Sí, estuvo muy romántico. Eres un putiringuiz. Pero estaba bonito, güey. Estaba lindo, es un lindo detalle. Pero ya luego me amargué y dije nada. Pero ya luego me engañó y dije, pinche perra, pinche perra bastarda. Regalen cosas útiles, gente. Ese es un gran tiempo, güey. Y que no estorben, güey. Ajá, güey. O sea, regalen algo que tú digas, cámara, o sea, no hay pedo, no va a estorbar, está bonito, está útil. Regálale una funda del celular, güey. Regálale... Para que un peluche. Güey, regálale un topper. Un topper que puedo ocupar en la oficina, güey. Y adentro le metes ferreros, güey. Regala... Claro, un termo, güey. Regala cosas... Mira, no seas pendejo, amigo. Regala cosas que esté viendo constantemente la persona, güey. ¿Qué tal si estás viendo morenos? No, 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 no. ¿Qué tal que en la calle nada más dice, ay, ese chocolatito, merezco? A lo que me refiero. Cosas que uses tanto que cada que la veas, digas, ah, este pendejo me la regaló. Y así te le quedas más una pluma, güey. Así te le quedas a la perra de cabeza a la gente, güey. Regálale un paquete de papel de baño de Costco. Para que cada que lo vea, digo, uy, tengo mi culo limpísimo gracias a mi Dilan. Uf, qué culo tan limpio me deja Lilan. Sí, güey. Aperto es carísimo, güey. Sí, sí, es muy caro, güey. Ah, regalen eso, güey. Regalen membresías de Costco, regresan de membresías de Sam's. Porque ya duró un año. Me espero al 14 para que me den la otra. Claro. O sea, ya, cosas de señores, güey. Ya nadie quiere chocolatitos. Gente, yo entiendo las posibilidades porque yo estoy jodido y he estado más jodido. Pero si vas a regalar un chocolatito, no regales chocolates que cuando tú ves la marca dices, híjole, ¿de qué año hacer este chocolate? Sí, güey. O sea, porque si... Ya, ¿a poco existen todavía? Ajá, güey, o sea... Un Kittertelín. No, pues un dulcecito bonito. Sí, güey. Hasta un larín, hasta un larín. Por eso, pero algo, güey. Pero es que hay unas marcas... Es más, hasta un bocadín. Ajá, por eso es un bocadín. Pero es que si hay unas marcas que dices, ¿de dónde sacó un chocolatoso? O sea, ¿cómo, verga? ¿Quién hace chocolatoso, güey? ¿En qué fábrica? Tengo que saber que existen los chicles motita, güey. Ajá. No mames. Ah, los chicles motita eran de Elis, güey. Eran de Elis, güey. No mames, o sea, sí regalen algo que... Échale ganas, mierda. Sí, échale cabeza, güey. No tiene que ser caro siempre. O regalen cosas que den risa, güey. Porque como quiera lo ves y dices... Una popó, güey. No. O sea... Una popó falsa. Regala una playera, güey, de Sandra Cuevas. O sea, regala cosas feas y cuando la ves, digas... No, de Sandra Cuevas, no, loco. Bueno, de Harfuch, porque está guapo. No, no, saco, güey. Y se sentía Batman. Ninguno de esas vergas y se sentía verga, ¿no? Algo que dé risa, algo que dé risa. Un cigarro que explota, güey. Ay, ay, qué. Algo que dé risa. Algo que dé risa. Pégales una ETS. Un sífilis, un sífilis. Me maman esas bromas, güey. Me maman, me dan mucha puta risa, güey. Antes nosotros en el tiangui siempre hacíamos eso, güey. ¿Tenían bromas? Es que había... Estaba el bromas. O sea, iba el güey que vendía bromas, güey. Era un güey que traía su cajita y él estaba... Para la broma, la vacilada. Para la broma, la vacilada. Con ese tonito lleve su broma. No entiendo cómo es en ese tono, pero... Sí, vos de... Bueno, usted... Vos de vendedor de la calle, güey. Por ejemplo, aquí hay un mercado muy grande que se llama La Merced. La Merced, es correcto. Y en La Merced, venden putimamadas. Hay prostitución. Hay carne barata. Eso es salado, eso es salado. Está pegado. O sea, en San Pablo y Merced es la misma mamada. Hay dulces. Hay comida. Hay plásticos. Y hay unos vendedores que así se llaman merólicos. Para el dolor de muela. Lleve y más que, lleve y más que. Para el dolor de muela. Con esto se hace un tecito. Y le va a limpiar los riñones. Que tiene una lista gigante de cosas que cura esa mierda, güey. Güey, hay cremas que te quitan lo feo. Así de fácil, güey. O sea, yo ya me puché dos botes. Me hacen falta 180 botes, pero ya estoy del otro lado. Entonces, en tu tianguis estaba el bromas, güey. Estaba el bromas. Ajá. Todo el tiempo comprábamos bromas, güey. Nos floreamos el hocico, güey. Echamos bombas apestosas a las camionetas, güey. No mames. De ajo. Chiquis, chiquis. Un puto tío, un puto tío que es súper tentón. Está súper viejo, güey. Tiene 100 años. Es el de Michoacán. Es súper... Pero es una musa... Le decimos que es una musaraña, güey. Todo se traga en mierda. Todo. No mames, ¿eh? Comprábamos chicles de broma, nada más para verlo al hijo de su puta madre. Porque en el tianguis, pues, compras tus chicles y ahí los dejabas en la mesa. Y ya cuando ibas a agarrar uno, ya no había, güey. Ya nadie se los había mamado la musaraña. Ese güey vendía chicles de habanero, güey. No mames. De habanero. Pero la máster, güey, fue que un día llegaron... Chinga, se me olvida esta mierda. Hasta que se acostumbre. Sí. Un día llegaron a ofrecernos galletas con... Galletas mágicas. Galletas chistosas. Serrizueñas. Cosas mágicas que te hacen ver personajes históricos. Sobresalientes. O sea, yo bien pacheco nunca he dicho... No mames, George Washington. No mames. ¿Eres Lincoln? Nunca, bebé. O sea, a lo mucho pongo una película y digo... Pero así personajes históricos. Güey, ¿a qué personaje histórico quisieras ver? Estaría verguísima. A Miguel Hidalgo, güey. A Miguel Hidalgo, don Juan. Yo quisiera ver... No, yo quisiera ver a Cristóbal Colón. ¿A Cristóbal Colón? Yo quisiera ver a Morelos, güey. Para ver si tenía pelo o no tenía pelo, güey. Dicen que era chino, güey. ¿Chino? Que era afro, güey. No mames. Ajá, güey. Bueno, el punto es que llegaron a ofrecer... Y las compramos y las teníamos en la mesa. Porque se supone que nadie debía tocar las cosas que no son de él. Ajá. No, abrir. O sea, ni siquiera tocar. Ajá. Abrir porque están encerradas. Porque están encerradas. Sí, bueno, porque en el tianguis... O sea, si algo está abierto, todo el mundo le mete mano. Menos a las personas. Porque no están abiertos. Bueno, güey. El señor llegó y abrió. Güey, se acabó las putas galletas completas. No mames. Completas. El señor está chueco y usa bastones. Ese día hasta cargó tubos. No mames. Y llegó y dijo... Ay, es que... Que traían las galletas. Dormí bien a toda madre. Porque de verdad era como diez. Dormí bien a gusto. Eran cuatro galletas. No mames. Pero obviamente... Eran más. Se comió cuatro galletas. ¿Por qué? ¿Por qué fueron cuatro? Que están hechas para que te comas una a la mitad. Sí, para que te comas una a la mitad. No te comas las cuatro. Y con el bromas, güey... A este güey... Hasta empezó a caminar bien, ¿no? No, pues se cargaba tubos. Se cargaba tubos. Porque ocupaba bastón. No mames. O sea... Él estaba, pero como... Órale. Y con el bromas, güey... Pues hicimos harta de pendejadas, güey. O sea... Cigarros con cuete, güey. Eh... Los... Los... La bomba pestosa, güey. La bomba pestosa. Los de toques, güey. Llaveritos de toques. Cúters de toques. Llegó un punto en el que estábamos ya todos traumados. Que era como... Es que ya todo puede ser de broma, güey. Ajá, o sea, porque veías un cutre y decías... Es que sí es de broma, güey. Gomitas de ajo, gomitas de habanero, güey. ¡Boma! Yo creo que ya se quebró el bromas, pero era... Era... Es buenísimo. Era de él, güey. Era de él y el bromas. Que venden bromas y magias. Ajá. No, esta era pura broma. Esta era pura broma. Pero me... La caca falsa, güey. Sí, la caca falsa me da mucha risa. La rata, güey. Todas las bromas ahí estaban, güey. Grandes bromas. Pero vámonos con la siguiente queja. Échatela, flaco. Dice... Mi queja es de los güeyes que ponen presión social para declarársele a alguien. Lo que te decía, güey. Es lo que te decía. Es como de, güey, tanto morras y morres y batos y batas y bates. Pues se sienten bien como de chale, güey. Pero creo que a lo que se refiere esta persona, que estoy muy de acuerdo, es cuando tus amigos quieren que le hables a la persona que te gusta cuando eres tímida o tímida o tímida, güey. Que es como, háblale, güey. Pero te hacen amenazas bien pendejas, que es como, si no vas tú, voy a ir yo, güey. Le voy a decir yo que a mí me gusta, güey. Y si no, yo le voy a decir que te masturbas viéndola, ¿eh? Ya le voy a decir que te masturbas. Sí, güey. Y es como, no, no quiero, güey. Sí, güey. A mí me hicieron eso varias veces, güey. Sí, evidentemente porque soy muy tímido, güey. Ah, eras tímido. Y es horrible, güey, porque terminas teniendo la conversación más incómoda y más horrible de la vida. Es como, ¿cómo te llamas? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y te gusta el color? Sí. Ah, a mí también. Y ya no saben ni qué decir, güey. A mi mamá se le quema el huevo. Eso, güey. Es horrible esas conversaciones que son forzadísimas, güey. Sí, pues sí, te sientes forzado, te sientes así. Ay, güey, están violentando mi libertad. Sí, porque aparte a mí lo que me pasó es que sentía la traición. Y decía, entonces, ¿para qué les cuento estos mierdas? ¿Quién me gusta? Si me van a hacer esta clase de pendejadas, güey. Sí. No es apoyo el querer obligarme a hablarle a alguien así nada más porque sí, güey. No, y aparte está culero, güey, porque pues al final no puedes... Sí, exactamente, güey. Al final tú no puedes como ser libre en decir, güey, yo lo quiero hacer y si no lo hago, pues mi pedo, güey. Voy a fantasear toda la vida con querer con esta ruca o con querer con este vatón porque pues no, güey, déjenme ser. No jodan con eso las personas, güey. No está chistoso, la neta no está chistoso. Y si se puede, chapulinenlo para que se le quite. Y si es inseguro, sea más inseguro. Sí, la verga, porque aquí los putitos inseguros a su rincón y a taparse su cabeza con su sudadera. A la verga. Lo sentí personal. No, 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 no. No, yo estoy comentando así. Estamos aquí dialogando, ¿no? Se está poniendo caliente la mesa. No, no, chapulinen, güey. No presionen, no hagan presión social, güey. Chapulinen, chapulinen. Puta madre, llaman los comentarios, ¿qué haces, güey? ¿Por qué, güey? El de los godines que dijiste que se... Chúpela a los godines y los tímidos, váyanse a la verga. Vete a la verga. Con su sudadera y con su capucha de sudadera. Antes así estaba, en la prepa así estaba. Negra. Toda la prepa estuve así, güey. Chúpala, puto, mámala tú. Y dice, mi quejita es que era nuestro cuarto aniversario y me llevó a cenar, pero fuimos con toda su familia. Ahora somos exes. No, mamá. Lo hiciste muy bien, o sea, lo hiciste muy bien. Campeonazo, güey. Campeonazo. Güey, qué bueno que lo dejaste, güey. Porque qué pedo, o sea, como de, ¿ya estás lista, mi amor? Y ella poniéndose la tanga de chicle para que diga, no mames, voy a querer que me da. Ella y anda a cenar con una gabardina y abajo no trae nada, güey. Y llegas y su tío ya está tragando. Ah, ya era hora que llegara, ¿no podemos pedir? No vale, verga. No mames. Porque aparte fue una cena engañosa. Sí, sí, porque no le dijeron. No, no, no. Además de eso, porque a lo mejor dijo, ya me va a proponer matrimonio, güey. Por eso trajo a la familia. No, y aunque no lo dijera, güey. O sea, no es necesario. Güey, es tu aniversario. No, por eso, güey. Pero a lo mejor también te puedes hacer expectativas de que hay esa gente que no esperas, güey. Como que justificas y dices, no más, ¿por qué vino la familia, güey? O sea, sí y no. Ya me va a proponer matrimonio, güey. Pues siempre va a ser más sorpresa. O sea, tampoco es como que yo te diga, ay, güey, aquí, qué casualidad, está toda la familia y estamos aquí en un Kentucky. A ver, abre tu tortilla. Hay un anillo en tu tortilla. O sea, bueno, yo lo haría, así como más sorpresa, güey. A ver, abre tu pechuguita. A ver, abre tu muslito. ¿Qué trae ahí metido en su huesito? No mames, un anillo. O sea, yo lo haría más sorpresa, güey. Estoy muy de acuerdo en eso. Se haría más sorpresa que decir, ah, ¿por qué están todos aquí? Más bien creo que el vato simplemente fue un güey. Era un de la verga, güey. No, y que era un sin destetar, güey. O sea, era un vato sin estar destetado. El cual. Si te vas a casar conmigo, te vas a casar con mi familia. Exacto, y que sea como de, güey, pues vamos a tener aquí, pues vamos a cenar, ¿no? Normal. Es como de, no, güey, pues están cumpliendo añitos de ser pareja. Sí, sí. Pues disfrútenlo, güey, o sea. Sí, estoy de acuerdo. Pero regresando a los anillos de compromiso, hay pedidas bien raras, güey. El güey que finge un puto asalto, güey. El secuestro, ¿no? Ah, el secuestro, güey. El secuestro. Está durísimo, güey. Sí, hay cosas muy locas, güey. Pero sí, también. Si usted va a proponer matrimonio, no ponga el anillo en comida o en bebida, güey. Sí, güey. Ha habido casos de gente que pasa a otro plano existencial. Ha habido casos de gente que está buscando entre la cagada, entre su propia cagada, su anillo de compromiso que va a traer en la mano toda la vida, si por así se decide. Exactamente, güey. También no lo ponga en globos con Helio, güey. No sea una persona estúpida. ¿Has visto esos? De que se les vuelva. Justo es lo que iba a decir. Más bien, no seas un imbécil, güey. Si tu idea es muy fantasiosa e incluye un jaguar, no lo hagas, güey. O sea, que tú digas, es que ahorita voy a entrenar un jaguar y que se lo dé el jaguar. Y que el jaguar le haga. O sea, güey, no, güey. O sea, arrodíllate, sé un caballero. Caballero. Y dile, ¿te quieres casar conmigo? Sí, güey, detrás puedes tener a Deadpool agarrándose a vergazos. Lo que tú quieras, güey. La escenografía que tú quieras. Pero el anillo siempre manténlo en la mano, güey. Exactamente. Exactamente, güey, si te maman las quesadillitas, dile si nos chingamos unos pambazos. Y cuando esté comiendo su pambazo, te sacas la verga y le dices, ¿vas a querer de esta? ¿Quieres ser mi esposa? O sea, güey, no se lo metas a su puto pambazo, güey. Sí, güey, no, no hagan eso. La vas a dejar chimuela y después vas a decir, ¡uh, mi esposa la chimu! Estoy muy de acuerdo en eso, güey. Es que la gente también se pasa de verga, güey. Sí, son muy pinches imbéciles, la verdad. Creo que pedir matrimonio es una cosa complicada. Sí. Sí, porque aunque se ame la gente, creo que la respuesta siempre está en el aire, güey. Sí, siempre, güey. Porque, un ejemplo, yo nunca he tenido ni en qué sentido una necesidad real de decir, voy a mandar a la verga a la mojarra, güey. Nos hemos peleado y hemos estado discutiendo así cosas que yo sí he dicho, ¡ay! Con un vergazo que me dejara darle, con uno, con una cachetada, con una precioso. Pero nunca en mi mente me ha pasado dejarla, güey. Pero hay relaciones que sí, es como de, no, güey. O sea, yo ya no quiero estar contigo, no te sé dejar, no sé cómo mandarte al culo, pero no te quiero, hijo de la verga, güey. Sí, no te quiero toda mi vida. Ya no quiero estar junto contigo, solo que no sé cortarlo, güey. No sé cómo cortar esta relación. Y si te llegan con un anillo, muchas veces esa gente va a decir, ¿sí? O sea, como de, no mames, estás arruinando la vida, mierda. O sea, güey. Es más fácil decirle, ¿no, güey? O sea, y terminar como villano, villana, villane. Es que él me rechazó cuando le propuse. Ajá, güey, o sea, mejor eso, a vivir una vida de mierda junto con alguien que te caja, güey. Sí, güey, estoy muy de acuerdo en eso. Estoy muy de acuerdo en eso. Porque la neta es un volado, güey. Sí, es un súper volado, pero además tienes que hacer un circo grande, güey. Siempre hay como mucha expectativa en la pérdida de matrimonio, güey. Ahí sí depende del tipo de gente y a sus posibilidades. Sí, güey, porque hay parejas que yo, o sea, yo conozco y sé que hay parejas que dijo, que les han dicho como, güey, si un día quieres que nos casemos, güey, dímelo así como, si quieres tú y yo cenando, güey. No me vayas a hacer un flashmove, no vayas a traer a la dinastía de vaquero, vaquero, güey, y no vayas a tener un dron grabando mientras yo estoy haciendo... Me está en la ansiedad. Es que, güey... Es que... Es que... Esto lo aplaudió. Ya empezó la coreografía, no. Y me veo gorda. Ay, no, no me maquillé, güey. Ay, me traje la playera con uños. Sí. Ay, güey. Sí, güey, es cierto. Es que justo creo que cuando es algo muy grande, es muy incómodo, güey. Me proyecta y... Es muy incómodo, güey. Es muy incómodo y hay gente que no le gusta tener tanto tipo de atención, güey. Hay gente que sí le gusta, pero hay gente que es como, loco, ¿para qué hiciste todo esto, güey? Es como... ¿Para qué rentaste un puto avión que dijera, te quieres casar con esto? Yo no quiero esto, güey. Es como yo con la mojarra, güey. Cuando hemos platicado, cuando hemos cosas así, ella me dice, güey, por favor, no me obligues a tener que, pues, como que salir o estar o que verme, porque yo no soy tu hijo de tu puta madre. Le gusta el desmadre, le gusta todo, pero ella no es una puta, este, showcera como yo lo soy, güey. O sea, y muchas veces he comprometido su tranquilidad por ser un puto verguero que me gusta el puto show y el drama, güey. Evidentemente, pues, sí, este, sí platicamos cosas así como de, güey, cuando pasen este tipo de cosas, por favor, no me obligues. Sí, está bien. Ah, un ejemplo. Por ejemplo, ustedes poco a poco se van a ir enterando, pero la mojarra tuvo una complicación dura de su vesícula hace tres años y fuimos al doctor y el doctor dijo, flaco, se te muere esta perra. O sea, y no teníamos el baro suficiente para operarla. Estábamos en pandemia y no teníamos seguro, no teníamos ningún lugar donde correr, más que un privado. Y yo en un ataque de, en una crisis, güey, dije, voy a hacer un show de beneficio. En un atacazo artístico. Porque ya, o sea, yo llevo haciendo stand-up cinco años. No habíamos pegado, ¿verdad, flaquito? No, pero ahí estamos. Y yo pedí favores, güey, y hice un show a beneficio. Y el puto show a beneficio estuvo muy grande, güey, porque lo hizo el tío Robert, el cojo feliz, Kike Vázquez. O sea, hubo un chingo de comediantes que me apoyaron, güey, y querían subir a la mojarra, güey. Y la mojarra desde el inicio me dijo, no, güey, no, güey, me va a dar un puto ataque. Porque no quiero, no quiero salir, no quiero subir al escenario. Y yo la, o sea, no la quería obligar, pero sí era como de, pues vas, güey. Sí, como para que vean que no existe, güey. Ajá, como que, como que para que no vean que solo te voy a poner chichis. O sea, que el dinero que me están dando es para hacerte el aumento de busto. Y, o sea, como que la querían obligar y se sintió de la verga la mojarra y no quiso porque, pues, hay gente que no quiere, güey. Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Yo soy una chaucera pozona. No obliga a la gente a hacer cosas que no quiere, güey. Eso también es algo muy importante. Sí, no. Muy importante. Y si usted quiere pedir matrimonio, hágalo de una forma bonita, piénsele, échale cabeza. Pero no tiene que hacer este pinche traer a la tracalosa. Y conozca, no, así la tracalosa. Con la tracalosa te dicen que sí, flaco. No, depende, güey. Bueno, sí, si eres emo, y la neta es que conozcan a su pareja, güey. Tú ya sabes qué le va a gustar. Exactamente. Y si no sabes qué le va a gustar, pues déjalo, flaco, porque no conoces a tu pareja. Es correcto. Ya nos pusimos aquí bien profundo. Ya sé, pero vámonos con la siguiente queja. Me toca a mí, pendejo. No, me toca a mí, güey. Te toca a ti, pendejo. ¿Cómo me emputan las parejas que quieren andar haciendo su marranada en público? Es 14 de febrero. Los moteles tienen descuento. Mínimo inviten tantito. ¿Cómo te pasó del guacalal? Invítenme, güey. Y aparte, los moteles cero tienen descuento, güey. Sí, no, es donde más cobran, güey. Es el punto tiempo del año donde más caro está, güey. Los moteles tienen descuento los jueves. Y los miércoles, que es cuando tienen menos personas. Sabes mucho. Ajá. Cuéntanos más. Hasta te puedes quedar a dormir. Ajá. Y dependiendo de la zona, pero en el pirámides, el de jacuzzi, uf, está deli. Uf, diez y diez. ¿Nunca te ha tocado de los que tienen al asientito en la pared empotrado? Sí, güey. Ay, lo rico. Sí, güey. Porque lo agarras y sí te sientes al bañero. Ay, ahorita lo voy a romper, hija de tu puta madre. Pero tiene razón. Creo que debe de haber un respeto y luego la gente, es que luego la gente sí se pasa de verga, güey. Sí, la gente se pasa de verga. Estoy un poco de acuerdo. Que ves en el transporte público y dices, no mames, güey, así como esto y es demasiado. Ya hasta lo empiezas a ver y dices, ¿no convidas? No. A ver, a ver, a ver. No, no. Ya tu pilín ya está así como de, ay, qué onda. Ay, se ve movimiento allá afuera. Como la serpiente de Harry Potter, güey, hablando de parcel. Ay, sos tremendo mago. Ay, ay, ay. Ay, ay, de diala, de diala. Pero sí, güey, hay gente que se dice muy pasada de verga, güey. Sí, es que la gente, a mí me, o sea, me da risa porque sí digo como de, pues ya llévatelo un cuarto, perro. Sí, güey. O sea, ya estás aquí ya casi penetrando y no mames, o sea, a nosotros, a mí me pasó también de morro, güey, en el CCH, una amiga y un amigo eran noviecitos. Uy, ajá. Noviecitos. Ajá. Y esta amiga era muy hogareña, muy hogareña. O sea, nosotros cuando llegamos al CCH, pues te empiezas a dar cuenta, este es malandro, este güey, si es calle, este güey. Sí, nunca sale. Esta morrera como de, loco, ¿por qué nunca saliste de tu casa a la tienda, güey? O sea, era como muy infantil, la más chiquita del mundo. Tenía su novio. Veníamos de regreso hacia Tasqueña en el camión y ese día no había desmadre, güey, porque regularmente siempre había fiesta y peda en el camión, güey. Todos íbamos normales, ¿sabes? Cansados, güey. Y de la nada vemos que dicha dama. No. Por no decir el nombre, la dama de. La dama de. Diana. De, de nombres. De, de danonino. De, de danae. Se le recargan las piernitas aquí a nuestro compañero L. Se le recargan las piernitas. Y de la nada, el compañero L le dice, o sea, la tapa con una sudadera. Y yo dije, ¿ah, tendrá frío en el pulmón? Y tú dijiste, van a sacar dinero del cajero. Ah, yo digo, no sabía que trabajaba en Cometara. No mames. Y de la nada, güey, ya volteamos todos. O sea, ya sabíamos qué iba a pasar, güey. Sí, pues sí, güey. Y de la nada ya nada más se ve él. Puro cabeceo. Puro cabeceo. Y nosotros nos quedamos como de. No mames. Tremenda sata esta dama, eh. Tremenda sata. Está como si iba dormido. O sea, él iba dormido, pero iba así. Porque, mujeres, los hombres en la chupada sufrimos porque. Y él nada más iba así. No mames. Y pasó. De la nada se le quitó el sueño. Y la compañera se despertó y se paró. Y ya, siguieron platicando, sí. Ja, 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 ja. Y ya después le dijimos como de. Oiga, no se pasen de verga, güey. Sí, güey. No se pasen de verga. Y le digo. Yo era mi amiga también. Dije. Esas son mamadas. Eso que están haciendo ahí son mamadas, eh. Rematazo, flaco. Rematazo. Güey, le dije. ¿Qué son esas perras mamadas? Y todavía le dije a ella, güey. Y ella te dijo. ¿Quieres? Ah, no, güey. Todavía le dije, güey. ¿Y qué pedo, güey? O sea, como que. Pues, ¿dónde los echó, no? Y todavía dice ella como una dama. Pues, pues es que no había dónde. Pues, en mi boca me los comí. Y yo de hoy. Óyeme. Óyeme todas las de casa. Óyeme. Las de casa saben hacer muchas cosas. Que las de la calle no quieren hacer. Sí, güey. O sea, sus escasos dieciocho añitos ahí jugando a la mamada. En el camión, güey. En el camión, güey. Es que si hay gente así, güey. Y uno sí se quedó. O sea, yo cuando me lo confesó, yo sí me quedé de comedia. Hasta pasé, babel. Y le dije, uy. Ay, diablo, señorita. Te supo. Ajá, hasta me supo. Y le dije, uy, eres una dama. Lo que está perro, creo, es que cuando tú estás haciendo ese tipo de cosas. O sea, de que te estás poniendo cochino en público. No te das cuenta, güey. O sea, no te das cuenta de la gente que hay alrededor. Como que estás tan en el momento que te empieza a valer verga. Que dices, ah, qué ching, que se aguante. Sí, pues sí, obvio. Obvio, pues sí. O sea, yo nunca llegué a tal. Pero sí me aventé unos fajes. Fajes chingones. Faje de albañil. O sea, fajes de. Ya, ándale, ya. Es que mira, ya no hay nadie. ¿Por qué es de albañil? ¿Nunca has visto el video de fajes chingón? No, güey. Así búscalo en YouTube. Son dos albañiles. Son dos albañiles, güey. Son dos albañiles que les invitan a una caguama. Aparte, el video está grabado con el primer Nokia. Súper culero. Que dice, ya, güey, bésalo bien. Y lo empieza a besar, güey. Le empieza a agarrar la chichi uno al otro. Y le empieza a hacer. ¿Están pedos o...? Están pedísimos, güey, pedísimos. O sea, no es excusa, pero... Pedísimos. Y le empieza a agarrar la chichi. Y el que le está agarrando la chichi le empieza a agarrar la nalga al otro, güey. No mames. Se empiezan a dar un faje chingón. No mames. Un faje chingón, güey. Y yo sí, llegué a tener mis fajecitos así en la calle. Sí, como dices, güey. Pues te vale pito. O sea, ya no le piensas. Es que en la calentura te vale, güey. Sí, ya no le piensas. Sí, ya no le piensas, güey. Dices, ay, ya, no importa. Que vea quien tenga que ver. Pero no hagan eso, güey. Evítenlo. Que vean que tenga, güey. En medio de lo posible vayanse a un cuarto. Vayanse a una calle oscura, güey. Ya de menos, güey. Ya jodido, güey. Un baldío, un baldío. Ándale, un baldío. Si estás en pueblo, vete a la milpa, güey. Allí en la milpa, ¿quién te va a ver? Sí, nada más fíjate que no haya cactus y cosas así. Ajá. Nopales, güey. Y vagos cagando. Y vagos cagando, güey. Y caporales. O dormidos, güey. Y nahuales. La llorona no vaya a estar. Brujas, brujas. Ah, brujas, ajá. Las piernas de una bruja. Perchate lo que sigue. Las piernas de una bruja. Y dice, mi queja del 14 de febrero es que siempre agarraba novio, aunque no me gustara, solo para no pasar ese día solo. Desde hace 15 años que estoy con mi esposo, ya no le doy besos por compromiso, jajaja. Siempre el 14, no hay de todo. Flores, detalles y detallones. Pero este año me la pasaré en cita con el oncólogo. Traté de que me dieran cita otro día para no deprimirme más, pero pues que el doc no tiene vida personal porque la cita es a las 8 de la noche. Imagínense, por lo menos sigo viva y si Dios me presta otro año, celebraré a lo grande. Pues mira, te mandamos un abrazo, un besazo y, como quiere en la noche, chúpale la verga a tu marido. Aunque estés cansada, mi amor. Tú solo abre la boca. No, mejor antes, güey. Y que te haga el fuck face. Mejor antes, güey. Porque no sabe, o sea, va con el oncólogo, pero no sabemos si a lo mejor tiene quimio, radioterapia y es muy cansado, güey. Entonces mejor antes. Aprovecha, güey, puedes aplácerlo una semana. O si no, en la mañana, en la mañana. Si descansa en la mañana, en la mañana hay que desearme que tu pareja pide el día, güey. A la verga, vámonos. Si te sientes malita, le dices, ¿qué pasa, papi? Unos waffles y chaquetita nada más. O sea, como quiera su chaquetita para que no se sienta. Es correcto, que no hubo premio. Que no hubo premio. Que hubiera gratis. Chaquetón, no chaquetito. Haz tú una chaquetita, se agradece, la neta. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado de esas veces que dice, es que no te ganas, o sea, no quiero coger, pero chaqueteo. Dices, bueno, bueno, bueno. Pero es que también depende. Depende de la pasión que se le ponga. Ah, sí, si lo hace tu tío, pues no te va a aprender nada, güey. No, no, loco. O sea, si yo te digo, te chaquetito Toñito, me vas a decir, no, blanco, no. No, güey. ¿Viste Breaking Bad? No. ¿No has visto Breaking Bad? No. ¿Tú? No, tampoco. Es una serie, pero hay una parte donde son una pareja y es cumpleaños de ese güey. Y la morra se la jala, pero mientras se la está jalando, güey, está viendo el celular, güey. O sea, viene sin inspiración, güey. Sí, no, no, no. O sea, mínimo que te vea los ojos. Ajá, mínimo obesito. Como ordeñando animal, así. Que le chupe la lengua, la lengua, que le chupe el oído, güey. Algo que, o sea, la verdad, la verdad, es una mamada, pero somos unos asquerosos que se escupa la mano. Que tu morra se escupa la mano. Uy, ya cuando dices, ay, eres una cerda, eres una marrana. ¿Cómo quiero que me pajueles? Oye, pero ¿qué pasó de verga el doctor? Sí, la neta, ¿qué ha pasado de verga? ¿Qué ha pasado de verga? Pinche doctor estúpido, güey. Y es como dices, pues, pues, güey, pues ya, que den el puto día. Sí, güey. Aparte, hecho de la noche, sácate a la verga, güey. Sí, güey, es lo más rompeplanes que hay, güey. ¿A las ocho de la noche? Sí, es que salgo a las seis, pero a las ocho de la noche, nada. A las ocho de la noche lo único que tiene que estar abierto son taquerías, quesadillas, micheladas y moteles. Ya, güey, de ahí en fuera todo a la verga. Y emergencias. O sea, médicos, pero emergencias, güey. Bueno, sí, emergencias. Sí, no. Sí, exactamente. No para citas médicas, güey. Sí, no, la neta, no. Pero te mandamos un abrazo muy grande. Esperemos que todo salga muy bien y que el próximo año festejes en grande. Chupando vergota, como te encanta, preciosa. Pero vamos a la siguiente. Y si no te gusta la verga, pues chupa peporria. No, porque está casada con un vato, güey. No sabemos si vato, vata. Bueno, sí, vato, vata. Vata, vata, vata. Chupa lo que te guste chupar y chúpalo de mí. Dice, para empezar, yo tengo una florería, así que mi quejita es la siguiente. Todos los años es lo mismo con los clientes, que creen que uno, por el día, uno se quiere ensañar por los precios. Mamón, si supieras a nosotros como vendedores lo que nos cuesta el cuidado de las flores, soportar tus malos tratos porque todo quieres rápido, luego que estás regateando y además que en donde compramos todo está bien perro caro, no te voy a regalar las cosas. Es mi trabajo. Ay, sí, hija de tu puta madre, te quieres jubilar, hija de la verga. Hay dos cosas, yo como comerciante. Punto número uno a su favor, sí, muchas veces te suben los costos por las temporadas. Porque un ejemplo, yo que vendo mamada y media, güey, en diciembre yo vendo chamarras de morro o de morra. Obviamente, si hoy voy y compro la chamarra, tal vez la chamarra me sale en 200 pesos. Yo la voy a comprar en octubre o noviembre. La misma chamarra ya me sale en 400 baros, güey. Evidentemente lo tengo que subir de precio y la gente cree que todo está estable toda la vida. Está estable tu puta madre, mierda. Todo sube y todo baja. Porque incluso nos dice, ay, es que está subiendo el dólar. Y yo, ¿y eso a mí qué me azota si yo gano en peso, flaquito? ¿Qué pasó, flaquito? ¿Qué pasó, mi amistad? ¿A poco ya me desconoce mi amistad? ¿A poco no me va a dar precio, papá? ¿Sí o no, pa? Y, pues, güey, eso sí lo entiendo. Otra cosa que tal vez sí, es que hay mucha gente que sí es avanzada, pasada de verga. Sí, güey. Y que en tres productos se quiere sacarlo del día y decir, chinguen a su puta madre, yo ya gané, si se me queda, me vale verga. Sí. Porque sí es real, güey. Una semana antes de la puta docena de rosas en Jamaica, güey. Mercado de Jamaica es un mercado de flores en zona centro de Ciudad de México. Pues la docena de rositas, güey, en una semana antes de 10 de mayo o de 14 de febrero, te sale en qué, güey, 100, 120, ah, pero una docena el 13, 14 o hasta 15 de febrero, dame 350, flaco, es como... Y tú es lo menos, hijo de tu puta madre. Y aparte, ajá, es lo que te voy a decir, y aparte no limpia, güey, porque yo un día a la mojarra le regalé también una fecha especial de estas caras, le regalé dos, dos, o sea, veinticuatro rosas, pero no mames, o sea, las veinticuatro rosas limpias y en ramo, güey, me salían como en ochocientos barras. ¡A la verga! Y yo dije, no mames, quiero ser romántico, pero soy jodido, güey. Y que agarro y que digo, no, la verga, porque pues conozco el mercado, dije, pues voy a ir con la que vende rosas, este, pues sucias, por así decirlo, ¿no? Y ya fui a comprar las rosas que no están, este, arregladas. No mames, güey. Y todas las putas manos las tenía yo todas putas cortadas. Claro, güey. Porque hasta mi mamá me ayudó, güey, porque mi mamá, pues, es mamá, güey, las mamás le saben hacer manadas. Saben hacer todo, güey. Me ayudó, güey, ahí limpiando las putas flores. Ella me ayudó como a hacer el, como el ramo como tal, a darle forma. Y así dije, no mames, güey, ya no vuelvo a ser romántico, que se vaya la verga la mojarra, güey. ¿Y cuánto te costaron? Pues pues tú que estabas en ochocientos y en ese momento me habrán costado como trescientos pesos, güey. O sea, sí, güey, pues fue como de no mames, nada más porque traigo mis manos sangrando y ya cuesta quinientos pesos más. Y ya fue lo que le di, güey, pero sí, sí son apaceles de verga. A mí las flores me parecen un regalo raro. Es bonito, pero me parece algo muy extraño, güey. La, la rosa sí. La rosa para la bella dama. Ajá, güey. O sea, en plantita le encuentro más lógica. Sí, sí, tiene algo que va a durar. Ajá. Pero la rosa sí, no sé, güey. Me parece un poco un desperdicio, me parece un poco cruel. Esa mamada hasta era chiste de no sé quién, güey, que decía como de ¿por qué me estás regalando algo que se va a morir, güey? O sea, lo tengo que cuidar para que se me muera, güey. Exactamente. O sea, y después se me va a apestar y va a oler a pinche panteón horrible, güey, porque se me va a morir, güey. Sí, yo hasta eso no fui tanto de regalar flores. O sea, cuando empezamos el noviazgo, sí, güey, cada semana le regalaba flores, güey. Pero ya después fue como de, pues mejor te invito a una pechita flaca. Sí, algo más, este. Vámonos una jaguamita, vámonos al cine. Sí, güey, sí. Sí, porque aparte no sirven de nada. No, pues se ven bonitas, pero se van a morir. Son como los peluches. Se ven más bonitos, pero duran menos. Ajá. El puto peluches es de cagada, güey. El peluches es eterno. El peluches es súper, güey. Estoy muy de acuerdo que el peluches es eterno, güey. Sí, güey, nosotros tenemos un dinosaurio de dino, del de Danonino. No, ya no. Bueno, teníamos, lo tuvimos como 10 años, güey. Nuestros perros, imagínate qué nivel de descagado estaba que les duró como 6 años a los perros. No mames. O sea, ya era un trapo, güey. O sea, ya era un trapo. Ya matenme, ya. Ya matenme, ya. Sí, los peluches te llaman, y ya son para mí, sí. Sí, y aparte, los peluches grandes, güey. Los peluches grandes son un pedo. Una vez fui a Six Flags y gané en destreza, güey. No mames, en destreza. Gané en destreza, güey. Te lo juro que sí. No te creo. De atirar un aro en las botellas. La tiene, me gané un puto Marvin que me da como un metro, güey. No mames, verguísima. Hablando de Six Flags, ojalá nadie de Six Flags nos vea, pero debo de confesar que... Otro crimen. Ajá, no, no es uno, no es uno, es ultra. Un día fuimos toda mi familia. O sea, éramos muchos, güey. La familia N, ¿no? La familia N, éramos muchos, muchos. Y había muchos vivos. En su acta dice vivo. No mames. Güey, distraían a los de los juegos, güey. Y por atrás se chingaban las cosas, güey. No. No mames, güey. No, güey. Pero ya en un descaro total, güey. O sea, ya era una rapiña, güey. O sea, ya... Yo salí con dos balones de básquetbol, güey. No mames. Con un box boni, güey. Todas las morras, todas las morras, güey, salieron con un piolín gigante. Todas, güey. No mames. Pero el de este vuelo, o sea, un piolinsote, güey. Y ya fue como de, güey. Yo ya cuando íbamos de salida sí dije, es que sí nos vemos bien mal, güey. O sea, si traemos muchas cosas, güey. Muchas cosas, güey. O sea, literal cada quien llevaba como tres cosas, güey. Pero... Se metían a la... Se me olvida que tengo que usar esto, perdón. Se metían al área de comida a darte los refrescos. O sea, alguien se metía, los sacaba y te daba de refrescos. No mames. O sea, ya, güey, ya, grosero. Ya loco. No mames. Pero la pasamos y es de... Ah, no, pues sí, claro, güey. Ahí además tienes que darle un pelo así. Sí es nada. El peluche le costó veinte, veinte centavos. Ajá. Y el te lo empujan en cinco mil, güey. Sí, claro. ¿Cómo empezó ese robo, güey? Esa es la verdadera pregunta, güey. Es que... ¿Quién fue el maloso que dijo? Oye, güey. Es que un cabula... ¿Cómo es un verbo? Y si distraemos aquí a la... O sea, un cabula se dio cuenta que en todo... O sea, el... Las cabinas de juego de Six Flags... Ajá. Son tres sesenta, güey. Pero solo tiene un güey. Sí. Y obviamente si están jugando de ese lado... De ese lado. Atrás no hay nadie, güey. O sea, atrás nadie está volteando a ver, güey. Y hay premios en todos lados, güey. Y tú dices... Es gratis. O sea... Tú dices... Es un cupón gratis. Y obviamente... De la nada vimos que alguien traía un balón. Y fue como... No mames, ¿a poco te lo ganaste? Sí. O sea... Y dijimos como de... Güey, ¿en dónde te lo ganaste? Y fue y nos dijo... Ah, sí. Y agarró eso. O sea, agarró un balón y ya se siguió. Y nosotros... No mames. No mames. Tan fácil que es ganarse cosas. Un momento. Como nunca lo había pensado. Eh... Yo era un niño. Era un niño y... Era Reino Aventura. Ajá. Y nos divertíamos. Diferente. Pero mejor échate la siguiente queja, loco, porque... Acabo de confesar un crimen, guacho. Ese sí es otro crimen. Y dice... Hola, mi queja del amor y la amistad... Es que cuando iba a la secundaria... Había un niño con el que siempre me echaba miraditas... Y hasta intercambio de cartas. Había después de un tiempo... Me lo presentaron... Cerca de una jardinera famosa de la secundaria. Y comenzamos a saludarnos. Ja, ja, ja. Ya después me decidí y le llegué al niño... Y a pesar de estar prieto, feo y culero... Me dijo que no. Ya de ahí se me quitó lo ansiosa de dar el primer paso. Ja, ja. Saludos. Me encanta que eso pase. Me encanta cuando alguien te gusta... Que te batea... Que... Al final estabas bien mierda. Sí, güey, güey. Y chemugroso. Pero mi mamá es que todavía le tiene coraje, güey. Güey, es que... Lo dijo con el mayor desprecio posible. Imagínate si como morra, güey... Que es no tan usual... Llegarle a un güey... Y que te diga... Y que te diga... No, flaca, estás... Sos... Churpia. No, prefiero estar solo. Prefiero seguir masturbándome en mi casa. Güey. Sí. Es que eso sí te... Aparte eso sí te da coraje... Y te da... Te quita toda tu autoestima. Estoy muy de acuerdo. Porque el rechazo... Se siente feo, güey. El rechazo es de las cosas más horribles que hay. Y esa sensación... De... ¿Y ahora qué hago, güey? Sí, sí, sí. No, o sea... Por eso te digo que yo las parejas que llegué a tener o tuve... Yo ya estaba seguro. O sea, al momento de yo llegar... Ya estaba seguro que... Algo iba a haber. O sea... Que sí iba a haber este... Sí iba a haber caldito. Yo... En la contraparte... Por lo mismo que así no tuve novias, güey. Sí, por el culo, ¿no? Ajá, por decirlo... ¿Cómo le voy a preguntar, güey? Así... Como que en mi cabeza era como... No voy a soportar el hecho... No me gusta pensar en la idea del rechazo. Sí, sí. No voy a aguantar que me digan... No, más malo. A la verga, güey. Ajá. Sí, fíjate que a mí también me daba mucho miedo eso. Hasta que... Pues dije... No, pues tengo que tener algo seguro. O sea, no le voy a llegar a la morra. Sí. Porque la neta, güey. O sea, honestamente yo era muy inseguro, güey. O sea, yo también... Agarré seguridad a los... Dieciséis, diecisiete. Pero no tal cual como ahorita. O sea, ahorita ya me vale turbísimo verga lo que pasa en el mundo. Pero en ese entonces sí era culillo, güey. Pero creo que también... Es que la escuela es dura, güey. Sí. La escuela es empotadora porque te hace sentir muchas inseguridades. Sí, obvio, güey. Porque pues obviamente tanto hombres como mujeres reconocen la belleza de alguien. Y dicen... Ah, pues es que ese güey está bien guapo. No, pero también está la gente que sabe que hay un morro guapo. Eso creo que sí pasa más entre morras, güey. Y tratan de hacerla sentir mal, güey. Tratan de hacerla... Buscan de hacerla sentir menos, güey. Ah, pues sí, güey. Sí, sí pasa. En mi secundaria pasaba la morra que les contaba el otro día. Tranquilo, flaco. Tranquilo. Te lo dije al inicio. Deja de estarle pegando a la puta mesa. Una morra que iba conmigo en la secundaria que tenía el lunar aquí que parecía que tenía... Ah, el del bergazo. El bergazo, güey. La dálmata. Era muy bonita, güey. Realmente era muy bonita. Y sus amigas estaban churpias como la verga, güey. Tenía dos. Una se parecía a Shrek, fuera de mamada, güey. ¿Pero a Shrek normal o a Shrek guapo? No, a Shrek feo, güey. A Shrek del pantano. A Shrek original, OG. Y buscaban hacerla sentir mal, güey. E insegura. Porque era la más bonita de las tres, güey. Y eran sus amigas, güey. Y es como, no mames, verga. Sí, pues es que siempre la querían ver para abajo, güey. Exactamente. Y obviamente cuando creció esa morra, creció con un chingo de pedos en la cabeza. Porque esas mierdas, todo el tiempo le estaban mami, 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 mami. Sí, pues sí te crean mucha inseguridad en tu cerebro, güey. Está bien feo, güey. No hagan eso. Sí, no sañeros, güey. Respeten a la gente. Todos, aunque estemos amorfos y culeros y olamos a verga y sudemos amarillo, somos bonitos por dentro. ¿Qué te ríes, culero? No estoy seguro, pero... Yo tengo otros datos, güey. No, sí, güey. Sí, respetan a la gente. En gusto se rompen géneros. Así es. Aquí no apoyamos el bullying. Sí, no, aquí definitivamente... ¿O sí? No, no apoyamos el bullying, güey. No, la neta no. Mira, mira mierda. Anda, anda lavando, güey. Es que me encanta ver Miss Garmin. ¿O sí? Esto es todo loco, güey. Párate con los días a verte. Te voy a voltear la pantallita para que te veas. ¿O sí? Pero sí, no son así, güey. Sí, no, no son así, güey. No son gocheros. ¿O sí? Ahora se está viendo este... La, 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 la. ¿Por qué te vas? Pero está feo eso, güey. Está feo el rechazo. Pero vámonos con la que sí. Sí, rechazado. Que dice así. Rechazado. Cuando estaba en la secundaria, estaba enamorado de una morrita de primero. Yo estaba en segundo y ahí ven todo encolado de la morrita y para el 14 de febrero de ese año estaba decidido a que fuera mi novia. Le compré un elmo, de esos de papelería que traen globos y cuanta mamá le encuentra a la señora para venderlos lo más caro que se pueda. Entre paréntesis, con dinero de mi mamá. Llegué del día de la hora del recreo, la fui a buscar a su salón. Dieron palma... Y la muy hija de la verga se estaba besando con otro vato que iba en tercero y mis amigos con los que iba me dieron palmaditas en la espalda diciéndome, ni pedo, carnal. La vida sigue. Le di el hermón compañero para que se lo diera quien quisiera y mi corazón lo guardé en una cajita para que nadie lo rompiera. Saludos a todos. Postdata. Ahora tengo una hermosa esposa con la que me cago de risa escuchando su podcast y somos felices. Triunfó el amor, güey. ¿Y sabes qué? Triunfó el amor. Tal vez tu vida hubiera sido mejor, pero te mandaron a la verga. Por feo. Por culero. Güey, es que sí pasa. Es horrible, güey. Es horrible. Y es horrible más que vio que se estaba besando con otro, güey. Tengo una historia del terror, güey. De eso. A mí me tocó en la secundaria. La noche colonial. Uf. Mi novia. Cosas de gente blanca. Mi novia, güey. Mi novia. ¿Tu novia? Mi novia. Llegué a la noche colonial a la disco. Se estaba besando con otro verga, güey. Yo vi. Yo vi así. Y dije, no te pases de verga, loco. Llegando a la fiesta. Te veo besándote con otro. Ya no estaba tan chico. O sea, sí estaba chico, pero ya no estaba tan chico. Qué poca madre. Pero ella era más chica, güey. Ella tenía 14 y... Putilla desde Morrilla. No, pero aguántense. Aguántense, que esto... Esto va para largo. No, no va para largo, pero termina en una cosa muy rara. Entonces me encabroné y dije, tengo que besar a alguien para que yo también me vea, güey. Esto no se va a quedar así, Lupita. No se va a quedar así, babe. Y había una morra ahí que era de mi año que no me gustaba, güey. Y le dije, güey, tírame un paro, bésame. Y me dijo, what the fuck, loco. Y yo, bésame. Le dije, al rato te explico. Pero terminé perdiendo doble, güey. Terminé perdiendo doble. Porque te mandó a la verga. No, no, no. Me dijo que sí. La besé en el beso. Me pasó un gargajo. Beso rico, beso rico. Y me tuve que ir corriendo... O sea, la terminé de besar y dije, no mames. Y me tuve que ir corriendo al baño a escupir y a vomitar, güey. No, no, no era un chicle, güey. ¿Qué tal que era un chicle? Era verde. No, no era un puto chicle, güey. No. No, no, no. Y te van a meter un bergazo. Y dejé de hacer esas cosas y dije, la venganza no es el camino. No mames, qué mal pedo, güey. Duro, güey. Duro. Muy duro, güey. Pero así pasa, güey. Mira, yo apenas recordé y me acuerdo. Yo desde la primaria, en la primaria me metieron al friendzone, güey. No mames. Apenas me acordé. En la primaria. En la primaria, en la primaria. Yo de tercero a sexto fui ya a una primaria en la obrera, güey. Ya porque antes iba al establo de México. Yo me acuerdo que me gustaba mucho mi amiga. Pero llegó un punto en el que para mí era muy guapa. Y en el que así como que como que me dijo ni lo intenté, flaco. Ni lo intenté. Sos un monstruo. Sos horrible. Solo eres mi amigo. No mames. Y yo sí me quedé como de ¿Qué? Sí. No. Me acabas de darme ese tema. Y ya yo nada más era como pues su amigo, pendejo, que estaba como pues ahí viendo. Porque aparte algo que pasa cuando le pasan cosas como este güey es que tú la ves y sí te pasa así como el complejo del jorobado de Notre Dame que a veces eres preciosa. Sí, güey. Tú mereces a alguien guapo como yo. No a esas mierdas. No mereces esas basuras. Estoy muy de acuerdo. Bien loco, ¿no? Bien loco. Sí, sí pasa. Te desconectas, güey. Ajá, te desconectas, te disocias de la realidad y dices es que él es un prieto. Está feo. Él es pobre. Sí, sí pasa eso. Está horrible, güey. Y te pasó eso con tu compañerita en la primaria. Sí, me pasó. Me acordé con mi amiguito de la primaria, güey. Ni modo. Sí, pues la vida sigue. Pero mira, como este hombre, encontré al amor de mi vida. Y me da el amor de mi vida. O sea, ya, güey, soy feliz. Qué bárbaro. Ni me violenta mi esposa. ¿Cómo crees? No, nada para nada. Nada agresiva, la hija de perro. No, tremendo. Échate la siguiente quejita. Siguiente quejita. Esta es mi última quejita. Bendito Dios. Y dice Mi queja del 14 de febrero es que mi marido no celebra el 14 de febrero y yo años atrás le daba detalles y cosas así bien cursis. Dejé de hacerlo por lo mismo. Lo bueno es que mi novio sí celebra. Pero no le puedo regalar nada así porque su esposa se daría cuenta. Estoy pensando en darle algo pero solo se lo regalará a su señora. Pero en realidad fue pensado para él. ¡Ah! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Esto es como un giro sin esperar. Muchas tuercas que girar. Ahí está, güey. Si tu esposo es un amargado consiguete un novio que sí le guste, güey. Tiene un punto esta señora, güey. O sea, porque le dijo te voy a dar algo para ti y ¿Qué va a ser para tu señora? ¿Qué va a ser para tu esposa, güey? Eso es de una genio, ¿eh? De pensarse. Vivaracha, güey. Vivaracha la cucaracha. Algo también había visto hace poco en un meme justo que decía que regalen peluches, güey. Porque el peluche es algo que no puedes esconder. O sea, para saber si alguien te es infiel. Y sí, güey. Pero sí lo puedes esconder, güey. No, si te llega con un puto mono así, güey, te vas a decir ¿De dónde te salió eso, güey? ¿De dónde? No le vas a decir ¡Ah, me lo gané en la máquina, güey! Pues se llama a tirarlo en la esquina de tu casa. Ya lo tiras y dices ¡Ah, flaco! Yo no me voy a comprometer por tu mierda. No, hay gente que está muy comprometida con los amantes. No, es así que te dicen ¿Y dónde lo dejaste? Dices, me asaltaron. No, pero hay gente que de todas maneras le va a deber que llega con él. Me asaltaron y me robaron mi piolinsote. ¿Y por qué no te quitaron tu teléfono? Andaban buscando un piolín. El día del amor y la amistad. Pero gran, gran movida de la señora me parece un Toxitip loco, güey. Sí, bien diría el sticker astuta la rata. Súper, 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 güey. Súper astuta, güey. Pero sí, es que, bueno ya si es una persona cochina usted no de cosas físicas. No, y aparte, mira. Ni experiencias. Güey, tú también. Regale felaciones. Exactamente, güey. Güey, tú también. Si ya sabías que tu marido era un puto amargoso y no celebraba ese día que a ti te gusta ¿pa' qué te casas con él, güey? O mínimo llega a un acuerdo y dile, va, güey no vamos a celebrar esto pero pues también cuando juegue la América yo no voy a estar ahí con tus mamadas y te vas a la verga, güey. O sea, tienen que llegar a acuerdos, güey. Acuerdos, de eso se trata una pareja, de llegar a acuerdos. Y hay parejas que no llegan a acuerdos, güey y el acuerdo es bueno hasta aquí. El acuerdo es te engaño. Sí, güey, porque un ejemplo, a Mojarra y a mí no nos gusta acomodarnos cosas del catorce pero somos como de regalarnos cosas así, esporádicamente así de ah, hoy amanecí de buenas toma, güey una mamadita de burra y dice ah, gracias, gracias se agradece y a veces amanezco de buenas y así que ay, güey te voy a hacer tu desayuno favorito o sea, nos damos como cosas o nos demostramos el amor y la amistad en diferentes pendejo en diferentes momentos ocasiones, güey. ¿Sabes cuál es el problema de dar regalos constantes a la pareja? que creo que sí se puede convertir en un pedo que la pareja ya nada más espera que le des cosas, güey Sí, la costumbre Sí, güey que es como y ahora, ¿por qué no llegaste con algo, güey? es como porque no siempre tengo que llegar con algo, güey ¿y sabes por qué? porque hasta mi Juan Gabriel tenía una canción que se llamaba así Costumbres Es correcto y la costumbre es más fuerte que el amor y con eso nos despedimos Muchas gracias aquí Mariano Osorio nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora de siempre con buzón de quejas Vámonos con la última Suelta la chorreada Vámonos con la última Está Dilly y es de la amistad Ah, de mi amistad Es de la amistad, güey En mi trabajo anterior organizaron El Amigo Secreto Fui la única a la que no invitaron pero me pedían que dejara los regalos en los escritorios de los demás para que no los descubrieran Güey, no mames ¿Cómo saber que tu oficina te odia en un solo gesto? Ah, y aparte humillarte o sea, no les bastó no les bastó con no imitarte todavía te humillaron, güey Sabes que recibieron todas las perras personas, güey Ya ves yo que hubiera hecho, güey me robaba todo Claro, güey Intercambiaba las cosas, güey Ah, claro, güey Así todo lo que trajera yo Claro, güey A esta y pues en vez de tus tazitas de chocolate te voy a echar mis calcetines sucios Claro, güey A esta Vamos a ponerle tres plumas big O sea, yo hubiera hecho así un robo tipo Grinch Estoy muy de acuerdo con eso Ahora que dijiste eso cuando trabajaba en el abón nos llegaban los reyes magos Y nos llegaba un paquete de cosas, güey Pero era de cosas que ya no habían vendido Sí, pura puta mamada, güey Una vez ¿Sabes qué me llegó? Entre esas mierdas me acuerdo por lo que dijiste del calcetín, güey Una vez me llegaron unos tacones que me veía perrísima Llegaron unos tacones de nobón ¿Y eran de tu talla? No, no No, eran del cuatro, güey Ah, sí, unos tacones genéricos Hicimos una carrera en tacones Pero es otra historia Me dieron un brasier, güey Me regalaron un brasier pero como para una mujer que le habían quitado un seno, güey No mames Entonces O sea, de pirata Ajá Entonces tenía uno normal Y uno como nada Y uno con semillas, güey O sea, estaba relleno como con semillas, güey Y pesaba un vergazo, güey O sea, un brasierazo Sí, sí, sí Sí hubiera sido un chichazo Un chichazo macizo Ajá, güey Y regalaban pura mierda, güey Eso pudo haber hecho esta morra, güey No mames Sí, pues sí, güey No sabía que abón era tan tecnológico Sí, güey Tenía semillas, ¿sabes? O sea No, pero me refiero Es algo bonito Es un detalle chido Sí, es algo bonito Porque pues si sufres de eso Ya dejando de lado la broma, güey Pues sí está bonito, ¿no? Sí, sí está como que Y es como, ah, ok Ajá, así como de, ah, mira Esta la tengo de carne Y esta la traigo como semillas Por si no tiene de comer Tu cotorrita Ahorita le damos Ahorita le damos Aquí yo traigo Para alimentar palomas ¿Quieres arroz con leche? Y aquí sacando Y ahora me los giras mezclo Pero sí, güey Mames Loco Loco, loco Me encanta, me encanta Abón ¿Y qué hacemos con el desecho? Dase a los trabajadores Te daban un vergo Te daban un vergazo De cosas, güey Sí, pues pura puta vasca, güey Sí, güey Me necesitaba de ir a ver Había otra cosa Cosa que sí se salvaba Me encanta, güey Me encanta porque aparte Ahorita todos Como ya todos Le están entrando Al tema sexual Me da mucha risa, güey Que estás viendo El catálogo de Abón Y en medio Así como de Amor, ¿qué querías Que compramos esto? ¿Para la cama? Así, así Plujanal Talla L, M y XL Sí, güey Y bien raro Así como de Ah, no mames ¿Ya viste que Doña Lourdes Pidió el anillo? ¿Pidió el anillo vibrador Para el pene de su marido? ¿A poco todavía se le para? No mames Yo pensé que ahí tenía La verga muertísima Es que sí Comprar eso por catálogo Siento que sí debe ser Bien raro, güey Porque la gente Es demasiado juzgona, güey Y más la gente Que vende en catálogo, güey Y aparte en el catálogo Que tienes que poner Tu nombre y tu número, güey O sea, así como de Exactamente Así como de Toñín Número tal Quiere un consolador anal Pero me da mucha risa eso, güey A mí también me da mucha risa Pero está bien, güey Está bien que lo vendan Sí, güey Está bien, se vale, güey Libérense, señoras Libérense, señores Quítense los prejuicios La vida es para picarse El pinche bollo Estoy muy de acuerdo con eso Sí Súper, sí, güey Y tu amiga de la oficina Renuncia, güey No, pues no renuncies Tal vez eres una cara de verga O sea, yo agradezco Que nos sigas Aquí todos nuestros seguidores Nos amamos Tal vez seas un dolor de huevos Sí, güey Eso sí O sea, porque Que toda la oficina Esté contra ti Pues no eres Thanos, ¿verdad? Y ellos no son los Avengers, ¿verdad? Exactamente, güey Tal vez eres una tremenda cara de verga O eres la que dice ¿A poco ya se fue, Susana? Claro Si son las cinco en punto No se puede quedar diez minutos más Sí, llegó nueve veintisiete, güey Yo vi, yo vi Y llega Y se empieza a hacer aquí su desayuno No se pone a trabajar Pues entonces todos te van a odiar Yo ya te odio Sí Ya me caes en la verga Me caes en la reverga Estoy muy de acuerdo, güey Porque es raro que una oficina Te odia al nivel De que te van a exhibir, güey Y te van a humillar, güey Y aparte de que literalmente no existes Porque hasta en el radiopasillo Que todos escuchan Pues tú dices Ay, pues qué pedo con el intercambio Nadie me dijo O sea Sí Se sabe de que caes en la verga, güey Porque nadie te avisó Nadie se dignó en decir Va a haber un intercambio, güey Es que, güey Los godines también son bullies, güey Sí Los godines son súper duros Los godines es una secundaria En la que trabajas Duro En un trabajo que tuve Había una morra que tenía un problema Con sus glándulas sudoríparas Sudaba un vergazo, güey Un vergazo Y obviamente como sudaba mucho Olía feo, güey Sí, pues es normal Es normal, ajá ¿Sabes cómo le pusieron los hijos de la chingada, güey? ¿Sabes cómo le decían en secreto? Porque obviamente en su cara no le decían nada El trapeador La jerga Uf Era la jerga, güey Obvio, obvio Gente mala pensando cosas malas, güey Exacto, güey Sí Así le hubiera puesto Clarísimamente, güey Sí, güey La gente creativa y mala Tiene ideas similares Le decían la jerga a la pobre, güey Sí, güey, pobrecita jerga Y ahorita digo su nombre, ¿no? Un saluda Un saluda, licenciada Sí, sí, sí La que trabajaba en 3B Sí, no, horrible, güey Pero si no sean bullies Pásenla muy bien En el día del amor y la amistad Cojan en la oficina Hagan cochinadas, güey Sí Pónganse creativos, güey Exacto Echen creatividad Sí, güey Echense en Nutella en la verga Hagan cosas creativas Hagan cosas creativas Nusita Hagan cosas creativas Duvalin Mazapán No, güey Ah, bueno, no sé si podría hacerlo Hay un table ya Hay un... Ah, sí, es cierto Se acabó así Pero... Imagínate el pito con mazapán Uf 10 de 10 10 de 10 Una experiencia sublime Y qué te parecieron Las quejitas del 14 de febrero Muy bonitas Las quejitas del 14 de febrero Muy variado Muy variado Del tema del amor Sí, tuvo variado mi amistad Es un gran tema Tuvo variado Tuvo bien variado mi amistad Este... Recuerda que tenemos un show Quedan pocos boletos O tal vez ya no Ah, sí, este sale el lunes Ah, sí, sí Y quedan muy pocos Ya literalmente quedan como... Veinte boletos Veinte boletos Veinte boletos Eh, cómprelos Para que subamos el sold out Y le hagamos... Uh Eh... Está muy bonito Los vamos a ver ahí Y les tenemos la sorpresa Tenemos sorpresas Primicia Primicia Vamos a ir a Querétaro Y vamos a ir a Puebla ¿Qué? Así es, mi gente Querétaro y Puebla No les vamos a dar la fecha todavía Pero se aproxima ya Eh, si ya está El link de los boletos Aquí va a estar apareciendo el póster Y si no Van a estar apareciendo Nuestras caras haciendo así Todavía no están Pero vamos a Querétaro Vamos a Puebla Vamos a Puebla Y vamos a seguir buscando A dónde vamos a ir Y si usted quiere Ahí en su pueblo Municipio Delegación O lugar Nos vale verga Aunque el piso sea de tierra Cien personas Cien peladitos Cien Cien y ya Con cien pelados ahí sentados Se arma Pagando su boleto Yo voy y digo la mamada Que usted quiera Se arma Se arma, se arma, se arma Y si usted Eh, ya hablando Más seriamente Quiere llevarnos Y nos quiere recomendar Algún lugar así Ah, preséntense aquí Porque aquí está muy bueno Está muy divertido Pues podemos verlo ¿No? Avísenos Y ya Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves Con chismes Recuerden Seguirnos Ah, sí es cierto Porque se nos olvida Estúpido Ah, otra cosa Otra cosa Me tienen hasta la verga Hasta la verga Que no le den like A las putas cosas Hasta la verga Lo que le sigue Ahí está Aquí abajito Aquí Aquí O no sé de qué lado Aquí hay un puto dedito así Dale ahí Comparte Activa la campanita Todo lo que te dice Tu influencer de confianza Te lo estoy diciendo yo No amenazas Por favor Por favor Mierda Porque si bien verga Hagan dos a la semana Ahí están sus dos a la semana Hemos cumplido Ay, que queremos Se ha cumplido Que queremos Y luego tú Hijo de tu puta madre Ay, sí Compartiendo en Instagram Ay, buzán de quejas la verga Dale like Comparte Síguenos en nuestras putas redes Mámenos la puta verga Ya queremos vivir de esto, flaco Ya, flaco Ya, ya Yo en el tiempo Me estoy volviendo loco Sí No duermo No duermo Ya estás, voy a pegarle a Toñín No Y recuerden seguirnos No En Facebook En Instagram En YouTube En TikTok Y en Spotify Y en Spotify Escúchenos mucho en YouTube Y en Spotify Y recuerden seguir a La Mojarra Y recuerden seguir a Gabo Y a Leo también No, Leo ya que la chupe No, nada que la chupe Que la chupe Y ya Sigan a Taquito de Piña Sigan a El Pacas Con dos S Ese ya soy Otra cosa, gente bellaca Ay, hijo de tu puta madre Por último No, ya por último Estamos pensando En venderles un poquito de merch Ah, sí En el aniversario Sí Sería nuestra primer ventita de merch Sí Vamos a ver qué va a ir saliendo Les vamos a ir diciendo costos y imágenes Costos y beneficios Porque recuerden Recuerden que nosotros somos algo Cien por ciento artesanal O sea Vamos a tener un pendejo ahí parado en una mesita de Lleve su pin, lleve su gorra Lleve su pin, lleve su gorra de los monos estos La gorra de los monos estos Estuviera gritando, güey Estuviera bueno que estuviera gritando, güey Si usted me la paga cara Yo bajo y le digo Lleve su pin, lleve su gorra Lleve el paquete Llévate a tu chalán No, porque ya lo van a anexar Ah, entonces ni modo Ni modo Y hacer alguien más, güey Así es la vida Y nos vemos el jueves Nos vemos el jueves Muchas gracias Tengo un Oscar aquí Porque me gusta corte de mamadas El papel de pendeja que tienes Te lo ganaste Hijo de tu puta madre Ah, ¿cuál es? Te lo ganaste tú, mi loco Adiós El que tiene los pómeles más jodidos Ese es tu premio Chúpela Sí, gente Estoy bien enfermo, güey Voy a contagiar de COVID al Toñín No, no es COVID, güey Si este es nuestro último podcast Dios los bendiga Sigan riendo, por favor No, no es cierto Porque el del jueves ya está grabado Ah, bueno Si el del jueves es el último Disfrútenlo La mojarra me reemplaza Disfrútenlo, güey Disfrútenlo Me voy con cepillín Teo